Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bien, buenas tardes también a los que nos ven por las redes, a los amigos y también contactos, ¿no? Porque es verdad, a veces lo compartimos y eso no sabemos dónde llega, entonces hay que saludar para, pues bueno, estar también en contacto con los que nos ven. Bueno, me gustaría que usáramos la Biblia. ¿Han traído la Biblia? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿He oído sí? ¿No? ¿Sí? Bien, vamos a una carta, vamos a primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Vamos a ir buscándolo, si pueden ir buscándolo y mientras vamos, pues, hablando. Mire, en la vida, cuando decimos que sí a algo, también estamos diciendo de alguna manera que no a otras cosas. No sé si les ha pasado, pero cuando nos casamos estamos diciéndole que sí a nuestra pareja, ¿verdad? Estamos diciendo que sí y voy por ti y le voy a decir que no también a todo lo demás que viene, ¿no? Le estoy dando un compromiso, un sí a alguien. Cuando comenzamos a trabajar en una empresa, por ejemplo, yo trabajo en Mercedes, pues yo le he dicho que no a Volkswagen, por así decirlo, ¿no? Le he dicho no a Volkswagen, no. Me quedo con Mercedes. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Cuando nos comprometemos, firmamos un contrato, estamos diciendo que sí y estamos diciendo que no de alguna forma a otras empresas. Y cuando estamos haciendo dieta nos pasa exactamente igual. O sea, le estamos diciendo que sí a la comida sana, a la lechuguita, a la rúcula, al tomate y a toda la compañía de verdes que tiene todo eso, ¿no? Y de alguna manera le estamos diciendo que no a la comida basura, al McDonald's, a la hamburguesa. Bueno, y no me digan que la hamburguesa tiene cosas verdes porque eso no me vale. O sea, que no va por ahí, a la pollería. Y bueno, igualmente cuando le decimos sí a Dios, también le estamos diciendo que no a amar al mundo. Y no sé si te habías parado a pensar en esto. Te habías parado a pensar que cuando le estabas diciendo a Dios que sí, de alguna manera le estabas diciendo también que no a lo que el mundo te está ofreciendo. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y quizás por un tiempo puedes estar vacilando de un lado a otro a ver por dónde vamos, pero llegará el momento en el que tengas que tomar una decisión y decir hasta aquí ¿me decanto por Dios o me decanto por el mundo? Porque son amores incompatibles. Una cosa no puede hilar con la otra, no puede vincularse. Y esta tarde es una tarde de decisiones. Es una tarde en la que te animo a tomar una decisión ya de cantarte de una vez por todas. De decirle a Dios que sí. Así que vamos a ir a la carta. Vamos a ir a 1 Juan 2, versículos del 15 al 17. Y vamos a mostrar atención al texto, ¿vale? Donde lo estén leyendo. Y fíjense en las palabras que dice. Dice así la palabra del Señor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Si se han fijado en el texto, ¿qué palabra es la que más se repite de todas? Mundo, ¿verdad? Se repite en mi versión cinco veces. En la del 66, pero le quité una para no agobiarlos. Porque no estuvieran contando demasiado. Pero antes de entrar y ver qué significa esta palabra, primero vamos a centrarnos en otra de las palabras que también se repiten. Y es la palabra amor. Y cuando comenzamos a leer estos versículos, lo primero que vemos es que dice Juan, no amen a este mundo. Y cuando hablamos de amor, y esto es algo que he repetido un montón de veces, es algo que siempre me gusta destacar. Y es que cuando hablamos de amor, estamos hablando de que podemos amarte de distintas maneras, porque hay tres tipos de amor. A ver, sin mirar. Mirando. ¿Cuál es el primero? Vale, venga. Está el amor Eros, que es ese amor que yo puedo sentir hacia Marta, ¿verdad? Ese amor de pareja. Ese es el amor que siente Camilo a Evaluna y cuando le dice, no me acuerdo de la canción, le dice tantas cosas, ¿no? Es ese amor, ¿verdad? Que uno siente hacia su pareja. Luego está el amor Filio, que es el amor hacia nuestros semejantes. Y luego está el amor Ágape, que es el amor del que está hablando este texto. Este amor Ágape es el amor incondicional. Es el amor que Dios da hacia nosotros y es el amor de Dios en nosotros obrando también hacia los demás. Esta palabra Ágape significa preferir, significa estimar a una persona o cosa más que a otra. Por lo tanto, amar al mundo o agapar al mundo, por así decirlo, es preferir al mundo antes que a Dios. Es darle al mundo el lugar que le corresponde a Dios. Y este amor Ágape es un amor que va más allá de lo emocional, ¿vale? Hemos entendido con lo de Camilo que lo de Eros es un amor más emocional, ¿verdad? Es un amor diferente. Pero el amor Ágape es un amor voluntario. En cambio el Eros es variable, pero este amor Ágape es voluntario que se basa en la decisión de amar a pesar de las circunstancias. El apóstol Juan cuando nos está diciendo que no amemos a este mundo, está haciendo referencia a un amor que se vincula. Es un amor que como que no amemos, que no nos vinculemos al mundo. Es un amor que crea un vínculo entre el que ama y el amado. Es como cuando usamos nuestros móviles, cuando vinculamos el móvil al Bluetooth con cualquier dispositivo, ¿verdad? Se vincula. Una vez que está vinculado, pues no permite hacer más conexiones porque es incompatible cuando estás usando el teléfono. Y de la misma manera, pues nosotros no podemos vincularnos a Dios y también al mundo a la misma vez. Son incompatibles. No puede ser. No se puede dar. Tienes que elegir un único dispositivo. Por eso estoy hablándote de decisiones en esta tarde. Nos está advirtiendo que no nos vinculemos, que no nos quedemos unidos a algo que no nos conviene. Porque este amor lo que nos hace es aferrarnos y nos hace llegar a la devoción. Y al final, cuando tú amas algo de una manera devocional, con devoción, no es otra cosa que te estás entregando de una manera total. Te estás entregando de una manera que no puedes salirte de ahí. Te estás aferrando como un clavo ardiendo. Y de alguna manera, ese amor que podemos mostrar al mundo, te puede hacer sentir una irresistible atracción a todo lo que ese mundo te ofrece. Y en este caso, pues, el mundo a veces ofrece cosas que son apetitosas. Este versículo es uno de los que han sido, pues, peor entendidos si lo sacamos de contexto, ¿no? Por un lado, vemos que la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su Hijo, que murió por todos, por todo el mundo. Y de repente aquí se nos dice que yo no debo amar al mundo. O sea, ¿no deberíamos nosotros amar lo mismo que Dios ama? O sea, ¿será que tiene un significado diferente este mundo en los dos versículos que vemos? Y para entender a qué mundo se está refiriendo Juan, tenemos que irnos al original, irnos al griego en este caso, que pone la palabra mundo como la palabra cosmos, ¿vale? Con K. Y en la Biblia este término mundo puede tener varios sentidos. Puede tener un sentido del mundo como creación de Dios, ¿vale? Como parte de donde estamos nosotros, ¿verdad? En el medio físico en el que vivimos. También podemos ver, y puede también darse este término como el mundo que dice Juan 3.16, este mundo de tal manera amó Dios al mundo, que se refiere a la humanidad, a las personas que por causa del pecado han sido separadas de Dios. Y tenemos el mundo que se refiere a las cosas de esta vida que compiten con el amar a Dios. Se refiere al mundo que ha decidido dejar a Dios a un lado para darle rienda a todos sus deseos, darle rienda suelta a todos sus deseos. Y este es el mundo que no debemos amar nosotros, ese mundo que te da la opción de hacer lo que tú quieras, de desatarte, por así decirlo, con lo que te ofrece. Amamos a las personas, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que entendemos, que amamos a este mundo, amamos a las personas, amamos muchas cosas de ellas, pero no amamos los valores, creencias y costumbres que están en rebeldía con Dios. Y a veces con este tema nos pasamos a los extremos. Está el extremo de pensar de que como estamos en el mundo, pues nos tenemos que acoplar a todo, nos tenemos que acoplar a todo lo que nos dé, a todo lo que nos ofrece, a vivir haciendo lo que nos da la gana, como nos da la gana, sin pensar que eso nos puede afectar a cada uno de nosotros. Que no importa el lugar donde estemos, no importa de lo que estemos participando. O sea, hay ese extremo, ¿no? De hacerlo y ya está, ¿no? De dejarnos enredar por lo que el mundo nos ofrece. Y eso al final nos puede llegar a corromper, está ese extremo. Pero luego está otro extremo, que es el aislarnos dentro de nuestras cuatro paredes, dentro del local, para no contaminarnos, porque como el mundo es mundo, pues mejor nos refugiamos, mejor no hacemos nada. Fíjense que hay esos dos extremos que son radicales. Y este versículo ha servido, pues, de excusa a muchas iglesias para decir, no, como aquí, en ningún sitio. No vamos a salir, no vamos a quedar aquí, porque no nos podemos mezclar con nadie ni con nada. Y se han aislado en una burbuja para no contaminarse con nada del exterior, ¿no? Como si esto fuera aquí, la burbuja, la cúpula, ¿no? Y de aquí no podemos salir. Ese mundo del que Juan nos habla es como el genio de la lámpara, ¿vale? Ese mundo te ofrece tres deseos, que ese es el nombre de la predicación de hoy. Tres deseos. ¿Cuántos te ofrece? Tres deseos. Bien, están aquí. Exacto, tres deseos. Y lo vemos en el versículo 16. El deseo primero es un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y en primer lugar nos habla de ese deseo del placer físico, o depende de la versión que tengas, los deseos de la carne. En el tiempo en el que Juan escribe esta carta, había una secta que se llamaban los gnósticos, que estaban intentando meterse en las iglesias de alguna manera para meter sus filosofías, sus razonamientos, sus falsas doctrinas. Y esta gente lo que creía era que el espíritu era totalmente bueno, pero la materia era eternamente mala. Así que se pueden imaginar, era la excusa perfecta para hacer con su cuerpo lo que le diera la gana. Podían hacer de todo, podían hacer con su cuerpo todo lo que te imaginas y más. Porque total, como era malo, pues qué más da, vamos a castigarlo, vamos a hacer lo que sea, así que su mente vuele y no pasa nada. Y el problema con esto, de que al cuerpo hay que darle todo lo que le pida, es que lo que deseamos tiene control sobre nosotros mismos. Cuando deseamos algo, al final, ese deseo se apodera de nosotros y acabamos perteneciendo a aquello que amamos. Porque al final, cuando tú deseas, de alguna manera también estás amando eso, porque tú lo quieres para ti. Y no solo se ve afectada esa parte física de nuestro cuerpo, pero también se ve afectada la parte espiritual. Si nuestro amor está enfocado en satisfacer los deseos de la carne, estamos completamente entregados a su causa. ¿Y qué son esos deseos de la carne? Vamos a ponerle nombres y apellidos. Algunos, ¿vale? La sensualidad, la lujuria, el adulterio, la fornicación, los pleitos, las envidias, todo lo que tenga que ver con la carne, con lo físico. Y al final, todo esto no solo afecta al cuerpo, al cuerpo le afecta, claro que sí, hay muchas consecuencias a nuestro cuerpo. Pero en la parte espiritual, ¿creen que afecta llevar una vida desordenada? Claro que afecta llevar una vida de desorden. Si amamos a estos deseos, estos deseos nos van a gobernar, porque ya no gobierna Dios, gobierna nuestros deseos. Pero si amamos a Dios, vale, y ahí hay un condicionante, si amamos a Dios, somos fieles, si andamos en el Espíritu, estos deseos no nos van a controlar. Andar en el Espíritu nos va a hacer estar alertas, vamos a estar pendientes de saber, oye, esto a Dios no le agrada, por aquí no, tengo que ser más listo, esto me hace daño, me hace daño a mi Espíritu, me hace daño a mi cuerpo, me hace daño a los demás, a los que me rodean. Es mejor estar andando en el Espíritu, porque al final donde está Dios, esos deseos no tienen cabida. Dios, donde está Dios, Dios te va a mostrar, te va a señalar dónde está el punto flaco. El segundo deseo que nos ofrece el mundo son los deseos que nos entran por los ojos. Y este deseo es como que el más, porque todo el mundo tiene ojos, ¿no? Bueno, sí, todos tienen ojos, ¿vale? Pero hay veces que, bueno, por ciertos motivos, pues a lo mejor no tenemos la visión correcta. Pero fíjense que es la ambición de tener todo lo que vemos. Mira lo que dice Ecclesiastes 1.8, que es muy interesante. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Imagínense ya, si el hombre es fatigoso de por sí. Todas las cosas. Dice que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nuestros ojos son insaciables. Parece que tenemos los ojos, me los imagino como con dientes. Insaciables nuestros ojos. Lo vemos y lo queremos. Y siempre estamos viendo cosas nuevas. Estamos en una era muy visual. Y eso, pues Satanás no es bobo y sabe de qué va la cosa. Lo supo hace mucho tiempo, que veremos después. Y lo sabe también ahora. Y se aprovecha de todo esto. Todo lo que entra por el ojo siempre tiene garantía de éxito. Y la publicidad nos ha ganado también mucho terreno en todo esto, ¿verdad? Vemos algo, lo deseamos, lo queremos. Incluso nos llega a hacer pensar que lo necesitamos. ¿Quiero ropa nueva? La tengo. ¿Quiero más dinero? Lo busco. Tarjetas, lo que sea. Más fama, un coche nuevo, un marido nuevo también. Porque todo entra por los ojos. El que es cautivo de este deseo vive más de las apariencias que de otra cosa porque solo se preocupa de la imagen que proyecta también hacia afuera. Pero no le preocupa la realidad que le toca vivir. Y esto lo podemos ver claramente en nuestras propias redes sociales. ¿Qué tiene redes sociales? Yo tengo redes sociales. Cada vez la uso menos. Cada vez la usamos menos. Mostramos solo lo que queremos que los demás vean, ¿verdad? Viajes que hacemos, una comida que se vea apetecible, declaraciones de amor ideales, con frases de Camilo, ya que estamos, no hay nadie como Tutu. ¿No? Fotos de la familia ideal, de una familia envidiosa, ¿no? Que tú la ves y dices, Dios, qué envidia. Yo quiero una familia igual. Ahí está también la forma, ¿verdad? Que se transporta por nuestra mirada. Queremos mostrar para que otros vean y de paso también tapar nuestras carencias. El problema de esto es que nos obsesionamos con lo que los demás ven de nosotros, pero no nos preocupan las publicaciones ocultas que Dios ve en el muro de nuestro corazón. Porque es verdad, quizás no publiques todas, todas tus cosas. Solamente vas a publicar lo que quieres que se vea. Pero ¿dónde están esas publicaciones que solamente tú y Dios conocen? ¿Dónde están esas cosas en las que entran por tus ojos que solamente tú y Dios conocen? Y vemos algunos ejemplos de cómo nuestros ojos son débiles, cómo son insaciables, cómo son esas que quieren comer. Vemos, por ejemplo, en el rey David. ¿Ustedes saben qué le pasó al rey David? ¿No lo saben? Sí, se lo digo. Lo que le pasó al rey David fue lo que dice 2 Samuel 11.2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, lo leí mal, pero vale. Y vio, ¿vale? Vio, ¿qué hizo David? Vio, ¿por dónde le entró? Por los ojos. Desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, se juntó todo. David estaba solo, no fue a la guerra, se quedó en su casa, estaba cansado, estaba ocioso, se subió a la azotea, vio a una mujer, seguramente desnuda porque se estaba bañando, y que era muy hermosa. O sea, lo tenía todo, blanco y en botella. Ahí estaba, la codicia en su corazón, lo entró por la mirada, le entró por los ojos, esos ojos que son insaciables y que no se cansan de ver estas cosas, ¿no? Por esa pequeña decisión de mirar, por esa pequeña decisión de subir a la terraza, por así decirlo, vamos, desencadenó una de un montón de historias, y quiero que tú las leas en tu casa, no te las voy a decir, pero acarrearon cosas muy fuertes en la vida del rey David. Aparte de todo el agiteo que tuvo con el Señor, esa carga que tenía en su corazón, que vino alguien que le mostró, bueno, al final te estoy contando, léelo, si puedes, en Segundo de Samuel. Otro personaje también que me gustaría destacar es Acán. ¿Quién conoce a Acán? ¿Te suena ahí, no? Acán, en Josué 7.21. Este hombre, bueno, dice, lo vamos a leer en Josué 7.21, le estaba contando a Josué, ¿verdad? Al conquistador, a Josué, diciéndole lo que había pasado, qué es lo que había hecho. Y le dice, pues mira Josué, pues vi, en Josué 7.21, pues vi, otra vez, ¿por dónde entra? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y es aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjense cómo la codicia, cómo el querer, cómo el tener, cómo el alcanzar, cómo el tener lo del otro, empieza por el ojo. Y igual que le dije antes, sigan leyendo esta historia para que vean cómo termina, de una manera también muy fuerte. Tanto David como Acán, ¿qué hicieron? Vieron y codiciaron. Y la codicia es ese anhelo incontrolado de tener algo y de quererlo a toda costa. Querer algo incluso de que le pertenezca a otro. Yo lo quiero, me da igual que sea tuyo, lo voy a conseguir, como hizo el rey David. Este deseo insaciable de todo lo que vemos nos va a hacer caer, si no permanece nuestra mirada puesta en Jesús, puesta en lo importante, en lo que realmente importa. Y preguntémonos esta tarde, pregúntale al Señor, o a ti mismo también, ¿qué cosas estamos dejando entrar a nuestra vida por nuestros ojos? Quizás ahora nos vemos nosotros, y nos están entrando caras bonitas, y mascarillas y todas estas cosas, pero cuando nadie nos ve, ¿qué está entrando en nuestra vida por nuestros ojos? Y la tercera oferta que nos hace ese genio maravilloso de la lámpara, maravilloso entre comillas, nos hace el mundo, que nos hace el mundo, es esa necesidad de exhibir todo aquello que nos hace sentir orgullosos. Todas las cosas que creemos que hemos ganado por mérito propio, las lanzamos, y para que otros también la aprecien. Y en cierta manera a todos nos gusta que nos den esa palmada en la espalda, que nos den un halago, un like, o un me encanta y ahora un me importa. Parece como más cariño, es como lo más, lo que más está ahora. El creernos más que los demás nos lleva también a despreciar a otros, y esa también es una de las partes importantes. E incluso, de alguna manera, también nos lleva a despreciar a Dios mismo. Creemos que merecemos reconocimiento por lo que hacemos, creemos que merecemos reconocimiento por lo que tenemos, por lo que somos, por todo lo que sabemos, pero en realidad, cualquier mérito que podamos tener no nos pertenece a nosotros, sino nos lo ha dado Dios mismo. Es gracias a Dios que lo ha permitido. Y estos tres deseos que el mundo nos ofrece hoy son los mismos que provocaron la entrada hace muchos años atrás, muchos años más atrás que el propio Juan cuando estaba escribiendo esta carta. Nos tenemos que remontar al principio de la humanidad, a Dan y Eva. Y fíjense que Satanás no ha cambiado su estrategia. ¿Se creen que era tonto? No, no es tonto. Él sabe lo que está haciendo porque es que encima nosotros seguimos cayendo una y otra vez en los mismos deseos. Parece que nos encontramos esa lámpara y estamos fritos por frotarla, a ver qué nos toca. Son tres siempre y siempre son los mismos, pero te lo maquilla de una manera o de otra. Y a Dan y Eva le ofrecieron lo mismo que nos están ofreciendo a nosotros. Satisfacer el placer físico, satisfacernos por nuestros ojos, el deseo de los ojos y engordar nuestro propio yo, la vanagloria, nuestro propio ego. En Génesis 3.6 dice que la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer. Deseo físico, ¿verdad? Y que solo de verlo se antojaba. Lo vio y daban ganas también de alcanzar sabiduría. Dice que arrancó entonces uno de los frutos y comió y luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. O sea, los dos igual de locos, ¿no? Ella quería satisfacer el placer físico de probar de aquel fruto porque lo veía y se le antojaba. Le entró por el ojillo, le entró por los ojos y se obsesionó con él. Hizo oídos sordos a lo que Dios le estaba diciendo. Dios que le dijo de todos estos árboles puedes comer pero mira, este mejor déjalo aparte pero no. El ser humano siempre tiende a experimentar, a buscar y desobedecieron a Dios e hicieron oídos sordos a esa prohibición y ellos ansiaron también ser sabios, ¿no? Ser sabios igual que Dios para satisfacer su propio yo. Ellos querían, ellos querían ser igual a Dios al final, saber que era y ellos pasaron de Dios. Y en estos versículos podemos ver el paralelismo, ¿verdad? Que existe entre el mundo y Satanás. Lo que nos está ofreciendo Satanás no son cosas nuevas, no son cosas nuevas. Lo que nos quiere vender este mundo no son cosas de este siglo. Esto ya viene de lejos, esto viene ya de mucho tiempo atrás. Hemos visto que son esos mismos deseos que la serpiente ofreció a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y es que son los mismos deseos que está poniendo continuamente delante de nosotros esa lámpara, imagínenselo, ¿vale? Esto no está en la Biblia, pero yo se lo pongo así para que lo entienda mejor. Esa lámpara que brilla mucho porque es muy apetecible, que dan ganas de frotarla para sacarle más brillo y ver que sale, ¿no? Está frito, Satanás está frito porque nosotros caigamos en esto. Y al final lo hace, no lo hace por aburrimiento, lo hace porque él quiere interponerse entre Dios y nosotros. Y Jesús ha venido a tomar ese lugar entre Dios y nosotros. Pero Satanás quiere ponerse ahí, quiere intentar echarte el lazo para que caigas. Y estos tres deseos nos enferman, nos enferman y para ellos la única medicina es el amor a Dios. El amor al mundo nos enferma y el amor a Dios nos sana. Y nuestra vida cambiará cuando le digamos sí al Señor, cuando le digamos Señor, sí, yo quiero seguir tu camino, yo quiero estar de tu lado. Cuando seamos capaces de decir a Dios, Señor, no me quiero soltar nunca de ti, quiero vivir a tu lado, quiero agradarte solo a ti con lo que soy, a pesar de mis imperfecciones, pero quiero agradarte, quiero rendirme ante ti porque soy tuyo, quiero que seas tú el que me dirija, el que me guíe, el que me enseñe, el que me corrija cuando tenga que hacerlo y el que me enseñe también a obedecer tu voluntad. Y créeme cuando te digo que aunque lo que el mundo te ofrece parece atractivo, ¿verdad? Como esa lámpara brillante, parece atractivo, nunca te va a terminar de llenar, nunca, nunca. Y siempre vas a querer cubrir ese vacío, ese vacío que tú tienes, que no te ha dejado llenar por Dios, por el Señor, con lo que el mundo te ofrece. ¿Para qué? Para suplir esa necesidad, pero vuelvo y te repito, eso nunca te va a llenar, sino que cada vez te va a alejar más de Dios. Cada vez lo que va a hacer es poner más distancia entre Dios y tú. De verdad, podrás tener todo lo que tu cuerpo te pida, todo. Podrás tener todo lo que tus ojos vean, todo lo que tus ojos desean. Podrás tener mil veces a vez, lo que quieras. Podrás tener todos los likes que quieras, pero recuerda que todo lo que ofrece el mundo tiene fecha de caducidad. Y ¿saben una cosa? Te voy a hacer un spoiler. Tú también tienes una fecha de caducidad y yo también tengo una fecha de caducidad. Por eso es importante tomar una decisión. Satanás te está enredando, Satanás te quiere vender la moto a cualquier precio porque ella tiene la batalla perdida y cada vez que se acerque el momento en el que el Señor venga por su iglesia, Satanás va a estar más activo que nunca porque se le acaba el tiempo, le queda poco y él lo que quiere es, vamos, vamos a ver si podemos engañar a este, vamos a ver si podemos engañar al otro como lo hicieron con los primeros Adán y Eva, ¿verdad? Lo único que puede llenar ese vacío es Jesús y qué mejor que decirle sí a Jesús y decirle no a Satanás y suena fuerte pero es que es así, decirle no a Satanás, decirle no a todo aquello que nos aleja de él. Él es el único que puede darte la paz que necesitas, él es el único que puede llenar tu vacío. Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis tribulación y tenéis tribulación y es verdad tenemos tribulación sí o no, la tenemos o no, tenemos mucha tribulación, estamos todo el día sufriendo prácticamente, ¿verdad? pero mira lo que dice Jesús pero confiad crean en mí crean en lo que les estoy diciendo porque sigue diciendo yo he vencido al mundo él ha vencido a Satanás él ya tiene la batalla ganada él la tiene ganada y a Dios le interesa tanto lo que hago con mi cuerpo ¿verdad? con mi parte espiritual con mi alma le interesa todo Jesús vino al mundo a rescatarnos integralmente a rescatar cada parte de nuestro ser nuestra alma y nuestro cuerpo él venció a la muerte en la cruz para darnos vida eterna y no vino en balde lo que pasa que hay que decidir decidirse por él él mismo pasó por sufrimiento pasó por pruebas y es por eso que podemos confiar en él es por eso que podemos creer lo que él que lo que él dice es verdad que él ha pasado por eso que puede ayudarnos cuando pasemos por esas pruebas él comprende nuestras debilidades porque pasó y enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros y sin embargo él no pecó y ahí está confíen en él él es perfecto nosotros no lo somos él nos está abriendo la oportunidad ¿por qué nos estamos enredando con historias? ¿por qué queremos hacer nuestra vida más difícil? ya tenemos tribulaciones y le añadimos más tribulaciones chacho poco de cabeza de verdad no en serio tenemos que confiar en él confiar en Jesús en lo que él ha hecho por cada uno de nosotros y por ello que podemos confiar pero fíjense que confiar o no depende de cada uno Jesús ya hizo su parte Jesús ya hizo lo que tenía que hacer ¿qué más quiere? fue el sacrificio fue el velo que se partió ¿qué más quiere? Jesús es que no le puedo pedir más a Jesús no le podemos pedir más nos toca a nosotros decidir si sí o si no si blanco o negro tenemos que decidirnos en qué lado queremos estar tenemos que elegir entre lo que satisface momentáneamente nuestros deseos mientras estamos aquí en esta tierra como destino que tenemos en esta tierra y que nos lleva como destino a un destino eterno que nos lleva a morir o nos lleva a vivir con Cristo y créeme que cuando te digo esto es difícil ¿verdad? no es fácil decir todas estas cosas pero recuerda lo que decíamos al principio si le decimos que sí a Dios le decimos que no a Satanás le decimos que no a esos deseos que nos están intentando agarrar que nos están intentando sujetar forma voluntaria es una decisión voluntaria recuerda que no podemos amar a dos señores no podemos amar a Dios no podemos amar a Satanás no podemos amar a Dios y hacer como si nada y hacer lo que nos da la gana mostrándonos a la galería de una forma y luego ser otra persona no tenemos que mostrarnos tal cual somos el Señor sabe como somos pero pongamos de nuestra parte que ese sacrificio no fue no fue nada fácil pensamos que sí lo fue pero no fue nada fácil ese derramamiento de sangre una vez y para siempre quizás por un tiempo puedes estar como decía al principio con un pie aquí un pie allá jugando al despiste pero llegará el momento en el que debas tomar una decisión porque son amores incompatibles y este mundo se acaba se acaba junto con todo lo que ofrece dice Juan con todo lo que la gente desea entonces pregúntate algo ¿por qué insistir en amar algo que es temporal en vez de amar algo que es eterno? ¿por qué? ¿por qué? parece que nos estamos dando nosotros mismos parece que nos gusta sufrir nos gusta sufrir de más encima y no es así no es así tenemos que mirar al Señor y te quiero invitar a que le digas a Dios que sí que le digas a Jesús que sí que estás aquí dispuesto a cambiar con la ayuda de Dios con la ayuda del Espíritu Santo a cambiar esos malos hábitos a cambiar todas esas cosas que te están encadenando que te están amarrando así que ponte de pie y vamos a tener ahora una alabanza donde le vamos a decir al Señor que sí y mira si ya eres de los que ya están vinculados a Dios y estás en comunión con Dios y sabes lo que realmente es eso pues te quiero animar a que permanezcas en Él que te mantengas firme que ese sí que diste sea un sí rotundo y que puedas reafirmar en este día ese compromiso de amar a Dios recordando la promesa con la que termina el texto el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre Señor gracias porque nos habla Señor a través de tu palabra gracias por Jesús gracias por Él porque Él está dispuesto y disponible diariamente Señor a entregarse y morir por cada uno de nosotros gracias porque con su sangre nos lavó con su sangre nos limpió gracias porque podemos acercarnos de manera confiada a Él Señor se me venía a la mente Faraón cuando tú endurecías su corazón cuando no dejabas que tu pueblo saliera cuando Él no dejaba que tu pueblo saliera Señor ayúdanos así nuestro corazón está duro que se rompa y que nos rindamos cuánto nos cuesta eso Señor rendirnos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera con nuestra fuerza y nos olvidamos que eres tú el que estás esperándonos con los brazos abiertos a pesar de lo que hayamos hecho a pesar de de todo el daño que hayamos podido recibir o hayamos podido hacer a otros Señor gracias porque eres un Dios bueno y un Dios lleno de amor y Señor a los que han podido hacer Señor ese acuerdo contigo Señor de sí quiero seguirte Señor quiero continuar contigo quiero estar a tu lado quiero que tú me guíes refuerza su corazón anima los corazones de las personas que de verdad te aman Señor y a las personas que están en esa lucha porque es una lucha sabemos que es una lucha continua ayúdalo Señor a terminar de decidirse de una vez por todas por ti Padre gracias porque estás siempre dispuesto y disponible gracias por dejarte encontrar gracias por todo Señor en el nombre de Jesús Amén